aloja chavales qué tal estáis soy mil y vamos a divertirnos un rato con mario maravitz acabo de grabar el primer vídeo vamos con el segundito a ver qué nos toca has obtenido varios aspectos de armas has obtenido tu primer aspecto de arma abre la página de aspectos vamos a darle un segundito vale vale es lo que he conseguido al canjear el código que venía aquí en la caja vale lo tienen no tienen todos se lo vamos a equipar vale no a ver quería ver el aspecto del resto de tal pulsa para abrir la página de curación de equipos y curar todo tu grupo a cambio de unas míseras monedas claro es un servicio que ofrece oferta bot 99 masiva el mercader una visita que también vende objetos muy interesantes en serio vale puedo darle aquí podría podría curar pero no lo voy a hacer coste 75 monedas no por ahora no vamos a curarles no creo que haya misiones muy complicadas a ver por aquí no me dejan ni saltar ni nada podemos viajar vale aquí tenemos un ojo tendré que coger algo mira 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 aquí tenemos wow 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 le he dado acelerón mamma mía mamma mía qué imagen más guay eh qué imagen más guay la verdad derrota los a todos no sé había una bomba yo le he dado acelerón y de repente he entrado aquí gestiona tu equipo vamos a ver el menú de gestión desde el que podrás elegir los miembros de tu equipo vale seleccionar amigo mío protectora debilitador escurridizo y mario más rabbit que pone peleón vale todos están como para subir de nivel vamos a a cambiar este por este vamos a ir con los dos marios vale no me acuerdo qué tiene cada uno los héroes aspecto de arma le podemos poner esto no se lo voy a poner vale vale ya me acuerdo el rabbit mario era de cerca árbol de habilidades todavía no podemos personalizar no creo que tenga vale necesito vamos a los spark mira este tiene spark vamos a ver el de mario primero turbo carga los aliados que alcance infligen un 20% más de daño con sus ataques y habilidades de movimiento un 20% de daño que debería recibir el héroe se refleje contra el enemigo aumenta el daño de los ataques con armas un 10% podría mejorarlo dar un trozo de estrella a ver anda amigo mira vale no puedo dar un trozo de estrella tengo que dar hasta 84 vale poción de estrella vale atrás objetos puedes comprarle objetos a la oferta bob vale vamos a ir con estos dos venga no tienen los spark los dos pero bueno vamos a darle da un acelerón coge y lanza un una bomba para infligir mucho daño en la zona donde caiga a ver pero a quien tengo que matar y donde está el tercero vale ah vale uno era la bomba si pulso esto puedo ver a nivel táctico vale me voy a quedar aquí vamos a disparar me mato perfecto vamos a cambiar a rabid mario nos acercamos por aquí acelerón y fuera y ya está fácil vale recuperamos ps cogen experiencia suben de nivel a todos cogen experiencia todos me gusta eso entiendo entiendo que no cogen experiencia si mueren verdad no me acuerdo de esto no se si lo había en el otro o no has obtenido prisma de habilidad has desbloqueado tus primeros prismas vale aquí que esto fue algo que hice mal en el primero que me centré no fui pensando que es lo que más necesitaba fui dándoles y creo que fallo un poquito ahí los prismas de habilidad son un tipo de divisa que sirve para activar mejoras cada héroe tiene su propio conjunto de prismas de habilidad se pueden usar y recuperar en cualquier momento sin ningún coste vale creo que eso no pasaba en el anterior tu 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 el árbol de habilidad esta es la pestaña de héroes vale personalizar y si quiero cambiar de héroe en el primero me pasó que con Luigi necesitaba Luigi para una misión a ver espera necesitaba una misión no pero quiero a Luigi ahí y necesitaba creo que era disparo más largo y había una misión en la que me quedé pillado vale ya está pues para atrás a todos tienen una vale 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 pues vamos a poner movimiento de primeras todos movimiento todos movimiento vale perfecto a ver que más nos dicen y en una fase no podía terminarla porque no tenía eso y no podía conseguir más de estas cosas le he dado hacia arriba vale tengo que vale estamos aquí esto que no puedo interactuar no puedo meterme en el este no puedo interactuar con nada de esto vamos a ver ese rabbit que está ahí puesto si me dice algo esto también pasaba en el lo había en el primero vale pues nada no puedo interactuar con nada de esto con este puedo volver a hablar no quiero parecer desagradecido pero tenemos la agenda planificada por el tema del tentáculo al faro vale vale este es el famoso tal clientes exigentes con buen ojo ceguera de cal ceguera al valor para ellos vale no hacen más que regatear a ver a ver a ver a ver tienen que combatirlos pero alguna vez me quejo venga bolsa de objetos echa un ojo en combate y usa objetos para reforzar tu estrategia anda pero ten cuidado porque cada héroe se lo puede usar un objeto por turno le costará un punto de acción vale cómprala bajo tu propia responsabilidad no acepta devoluciones igual abre algunas puertas al fondo del faro no puedo seleccionar y esto porque no puedo ah porque cuesta soles y no tengo mira mira vale vamos allá vamos a ver si podemos quitar este charquito que nos da soles para después la tienda y tenemos que ir viendo qué objetos necesitamos la llave está claro que la necesitamos por la historia vale está claro que le voy a dar a este un acelerón a este puedo darle otro no puedo hacer dos acelerones muy mal por mi parte muy mal planificado vale voy a darle a matarlo vale cógela no la madre que me parió que a gusto se quedó vale pues nada la he liado parda la he liado parda con la bomba la he dado sin querer dos veces quería haberse la lanzado a estos de aquí pero no pudo ser wow no puedo llegar hasta este toma vale 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 este le tengo que dar perfecto vale no se va a mover pero bueno pero bueno ya está activo la habilidad si pues si se mueve que burro batalla superada perfecto 25 puntos ah pero mira en este caso se lo han dado a estos la experiencia no se algo un poco raro ha recibido ha recibido una moneda del planeta vamos a coger estas 81 vale víctor víctor se disculpa por ser tan intransigente pero estos unos deportivos quedan pospuestos hasta el mal tiempo vale aquí hay una monedita que he visto bueno vaya calzones tiene el otro anda mira monedita sorpresa podemos ir por aquí que esto que es no puedo hacer nada con esto bueno y ahora he entrado pero no me deja salir por el otro lado será que aún he desbloqueado las cosas en vale veo si a ese un nivel 10 el número de color aparecen sobre los enemigos que vagan por el mundo y indican su dificultad bien pensado ¿no? vamos a probar si no huimos sabes no pasa nada nivel dificultad 10 será alto si mira todos los enemigos que hay estoy en el pleno centro gestionar equipo bueno vamos a mantener vamos a mantener vamos a mantener porque igual podemos hacer cositas se lo lanzo a este no se han hecho daño y ya tengo que esconderme vamos a esconderme de estos de arriba voy a disparar le quito solo uno ah que solo un golpe vale no les hago nada no les hago nada cero nada esto como me salgo de esto no se como salirme volver al planeta no no merece la pena no merece la pena porque es nivel 10 no le he hecho nada a ninguno de esos no merece la pena ir ahí vale claro soy nivel 2 no puedo pasar por aquí vale y que hago con esto anda mira es que esto es un triángulo y el que llevo es un cuadrado y si lo encajo aquí colocar ajá se me desbloquea esto vale 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 mira está bien pensado va por puzzlecitos no puedo bajar no tengo la escalera salgo por aquí por aquí si que tengo la escalera vale vale no quería ver a ver si algo vale quitadito este es nivel 4 no puedo pasar a por ese triangulín a ver vamos a ver el mapita donde estoy estoy ahí y tengo que ir aquí primero hemos visto este nivel 10 nivel 4 esto no me dice el tal y nivel 2 vamos a ir ahí bueno ahora vamos venga a la historia no voy a intentar el nivel 4 no vaya a ser que me pase como con el nivel 10 aunque el nivel 10 es más exagerado pero vamos a tratar de ir a por la historia y luego ya nos centramos en limpiar todo el mundo vale llevamos 20 minutitos aquí creo que es buena idea vale este es el timador es que hay muchas cosas que investigar esto que es bueno como las monedas rojas del super mario no están vale eran 8 desafío conseguido va a ser muy largo este juego va a ser muy largo a ver super gracioso bueno mira monedicas vale un champiñón por la cara vale ya ya no sé dónde está la piedra para lanzarle a ese anda me ha atacado vamos a hacerlo vale vamos allá acelerón el doble acelerón creo que es interesante si me pongo aquí a ver voy a pasar de turno porque si ataco con este que es puedo atacarle desde aquí si vale vale digo si alzar como ostras dónde hay otro no anda no lo he visto tío mierda me como ahí no he visto a este me he comido daño a lo tonto pero bueno 30 monedas pasamos esto esto ha sido fácil y vamos a subir ya de una vez al pueblo que es lo que tengo que ver ah vale es la lo de lo de antes la lupita de antes cogemos estas moneditas socorro ayuda no podré hacer el mundo entero porque ese es nivel 10 no no entendí esta cinemática mucho la verdad situación explosiva derrótalos a todos vale voy a seguir con estos pero muévete no tío otra vez eso bastante mal voy a dispararles desde aquí uno a este otro a este y vamos a activar si vemos uno que se mueva puedo atacarle a ese un poquito más lejos no vaya a ser que la explosión me dé ahí pensé que la explosión la ayudaría afectaría al otro vamos a activar esto y le damos turno al enemigo no me afecta a rabid me pongo aquí que explote y ya estaría batalla superada recuperan salud y suben de nivel me pareció vale habéis hecho un buen trabajo encargándoos de ese bob tenía miedo tenía miedo de que hiciera boom sobre la pobre criatura que he encontrado vale es que la puerta del farro solo se abre con el sol ahora que no está no podemos entrar de forma normal por suerte esa criaturilla tan lista puede crear su propia luz observad y os lo enseñaré a ver a ver ya he visto el huevo vale vamos a ver el mapita esta ¿esta qué? ¿esta ya la hicimos? vamos a intentar esto vale teletransportas descubierto bien vale anda mira esto no me había dado cuenta vale esto lo puedo agitar tómalo oh y otra no me das ni moneditas tío esta esta es la zona de antes la desplegamos por aquí no se puede tal vamos a quitar esto mira que bien hay que siempre darle a todo tío no quiere nada vale vamos a ir a esta ahora ahora ya entiendo por qué estas vacaciones me salieron tan baratas esta sí está repleta de boom boom pues tengo aún más ansiedad que antes podrías deshacer los al menos al menos tres de ellos ah mira esto es para activar este vale 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 que aún encima se van ampliando mira el donus ahí estrella con una gaviota a ver uno dos tres cuatro vale vamos allá no llego y con el otro tampoco pero con este tómalo dos por uno y con este oh no llego y vamos a activar la habilidad y ya está cuando se mueva pues mira que quieres que te diga le mato ya así ya está y listo no hay más quince puntos de experiencia pues vamos para allá veinticinco moneditas vale toma el acelerón cambiamos a mario rabbit este es el de antes no no es parecido no llego que burro soy no me interesa ponerme aquí ah no le afectó que rabia vamos a activar esto le doy el acelerón a este y le matamos y ya está el otro se va a mover le dispara a mario y ya está tómalo ya está super fácil a ver y dónde está el tercero dónde está el tercero tío a ver hago el tercero de los boom boom no lo veo en serio tío dónde está tío no me lo pone ¿no? si me meto aquí lo veré pues me mientras hago esto acelerón aquí no puedo coger nada más ¿no? no puedo oye un pequeño fallito ahí ¿no? no se puede agitar ¡no! menos mal entrar al cañón vale lanzamos y aquí está el tercero y último perfecto 36 minutos llevamos de vídeo llegaremos hasta los 40 pero bueno vamos a ver Vamos con Mario Rabbit. ¡Cógelo! Y ya están muertos los cuatro. Así que perfecto, chicos. Lo voy a ir dejando por aquí. Este vídeo me está molando mucho. Pero sí que noto ahí un poquito de grafiquitos coleando. No sé si es por la Nintendo Switch o por qué es. ¿Vale? No tengo ni idea. Vamos a dejar esto que hemos visto aquí al fondo para el siguiente capítulito. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.